Bueno, mi nombre completo soy Catalina Pérez Hernández, tengo 36 años. Desde que nací mi familia ha residido acá, hemos tenido como pequeños periodos en los que hemos estado en otros lugares, pero la mayor parte del tiempo ha sido Moravia. En el bosque, que es nuestra casa propia, queda por la 78 C. Sí, pues todavía es nuestra casa. Lo que pasa es que nosotros, digamos que de un tiempo para acá, por cuestiones económicas, cambiamos nuestra casa y la volvimos un inquilinato, porque era más rentable volverla un inquilinato porque era muy grande y nosotras tres íbamos a vivir a un espacio más pequeño y con el dinero que nos quedaba, pues, mercar, pagar servicios y el resto. Hemos vivido en otras casas en esa dinámica de pagar arriendo, pero dentro del barrio siempre. Mi casa era un ranchito muy precario, como con, pues, si había paratejas bien, pero si no, un clásico, era el techo. Entonces, que los gatos se metieron a la cocina a robarse la comida, eso no era una novedad, eso era del día a día. Y era como vivir con el vecino, o sea, realmente, literalmente, lo separaba una cortina de madera, de plástico, de lo que fuera, pero no era una pared, era una cortina. En ese tiempo, más que la casa, era como la calle, porque uno sabía que dentro de la casa, pues, eran muy poquitas las casas que tenían televisor, o teléfono, pues, facilidades para uno encontrar algo divertido que hacer dentro de la casa. Entonces, pues, sí, ahí estaba la casa y me imagino que mi mamá tenía un montón de cosas para contar, desde las dificultades que era vivir en un rancho. Pero yo, como niña, yo recuerdo que era la calle. En la calle era donde pasábamos como jugando. Y, pues, ¿qué eran las casas? Eran los lugares de salvaguardarnos cuando había alguna situación de peligro. La instrucción era meternos para la casa que tuviera la puerta abierta. Y la persona donde uno se hubiera metido en ese momento, tenía que avisarle a los otros adultos para que no salieran a buscarnos. Entonces, normalmente, dentro de una balacera, pues, cuando se armaban las balaceras, uno se metía a cualquier casa y empezaba a escuchar por las ventanas. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá se llama Luz Mila. Entonces, la señora del frente, Miriam, le decía, Mila, Julia está aquí y no la vaya a ir a buscar. Y así, entonces, eso se escuchaba normalmente dentro de las balaceras. Es como que lo que más recuerdo de ese tiempo, de cuando estaba muy chiquita, que era como el tiempo más difícil. Las casas eran abiertas completamente todo el tiempo. Y las casas eran muy poquitos los vecinos que eran, digamos que, ensimismados en su mundo. La mayoría eran de una vida comunitaria. Porque, pues, como les digo, no había condiciones para uno decir, no, es que me voy a encerrar en mi casa. ¿A qué? Entonces, la gente toda se volcaba a la calle y, digamos, que las casas eran como una exención de esa dinámica. Y la casa es todo la bandera. La casa es la bandera. Para nosotros, la vivienda es la bandera. Es la identidad. Por ejemplo, en las intervenciones con el Estado, yo les digo, yo creo que ustedes, por más que lo intenten, no tienen para pagar lo que significan estas casas para estas familias. Porque no es una cuestión ya únicamente económica o legal. Las cosas trascendieron mucho. Y es porque, por eso, porque son personas que llegaron a ese territorio literalmente con una mano adelante y la otra atrás. Y hoy en día pueden decir, yo tengo casa propia. La casa, de puertas para adentro, es la intención de estos audiorrelatos, que nos dibujan escenarios íntimos, luchas personales y colectivas e historias compartidas en todo un territorio. Hablamos de la casa como otra forma de memoria en esta versión de la toma patrimonial, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, un convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación con Fenalco Antioquia.